Hoy es viernes, y mucha atención porque a las 10 y 30 de la noche usted no puede perderse un capítulo más de relatos a sangre fría, una interesante historia sacada de hechos que fueron reales pero convertidos en ficción. Esta noche, la cascada del diablo. Allá los médicos forenses determinarán si se trata de sangre humana de algún animal. El niño nunca se alejaba tanto tanto de la casa. Yo sé que por aquí se han perdido los niños y el monte se está tragando a la gente. Lo que me faltaba, turistas. ¡Por Dios! ¿Qué te pasó? ¡No se asusta! ¡No me toques! ¡Que me duele! ¡No me toques! ¡Pero cálmate! ¡No fue mi culpa! ¡Dame de comer tu cuerpo, señor! ¡Santifica mi alma para alabarte por siempre, mi buen Dios! ¿No soportas el ruido? Yo tampoco. Yo prefiero... ¡Los gritos! ¡Te acapé!